Los ataques informáticos con origen en la web se están expandiendo rápidamente en los dos últimos años, con un crecimiento del 540%. Fernando Rinne, director de marketing de producto de 3Micro para EMEA, nos habla de este nuevo tipo de ataques, así como de las medidas que las empresas han de adoptar para combatirlos. Lo que estamos mirando hoy en día es que los ataques actuales son dirigidos por el web. Hemos visto un crecimiento de más del 540% en los ataques web sobre estos últimos dos años. Hay muchas razones para eso. Una de estas razones es que las empresas han hecho muchas inversiones sobre las protecciones para los puestos de trabajo, para el EMEA, pero un estudio reciente de Gartner muestra que solamente 10 a 15% de estas empresas han hecho una inversión sobre la protección web al nivel del Gateway. Y por esta razón estos tibercriminales están utilizando este método para infectar a las empresas. Para protegerse de estos tipos de ataques es claro que hay que utilizar nuevos técnicos de mediación. Uno de los problemas que estamos mirando es que los ficheros de firmas ya no son suficientes para protegerse de estos tipos de ataques, porque el nombre de ataques es tan intenso que necesitamos sacar un fichero de firmas cada minuto casi, porque son más de 3.000 variantes de virus que estamos mirando cada día. Por eso lo que estamos recomendando a las empresas es poner en sitio un sistema de reputación sobre el web que no necesita un fichero de firmas, pero va a utilizar una combinación de sistemas de protección como fichero de firmas, reputación web y estudio del comportamiento de este tipo de virus una vez que está descargado. Para hacer frente a este nuevo tipo de amenazas web, Trenmicro ha comercializado Office Scan 8.0, que incluye además nuevas funciones anti-spyware. A un precio inicial de 19,12 euros por usuario, la nueva versión ofrece una gestión centralizada y escalable a través de una sola consola basada en web. Trenmicro está introduciendo con el anuncio de Office Scan 8, pero también con los productos IGSA y WSA, es un nuevo servicio de reputación web que va a añadir una protección suplementaria a los ficheros de firmas tradicionales que tenemos los actores del mundo antivirus hoy en día. Lo que hay de nuevo con este sistema es que la reputación web no necesita un download o descarga de fichero, porque los usuarios van a preguntar el sistema sobre la red en tiempo real para saber si es un sitio que se puede ir sin peligro o si es un sitio peligroso que hay que evitar. Por otra parte, Trenmicro ha anunciado un refuerzo de la estructura de su canal. Como explica Claudia Manrique, directora de canal de la compañía para España y Portugal, la empresa cuenta en la actualidad con dos mayoristas y espera incorporar en breve un tercero. Trenmicro ha anunciado un fin de semana.